¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Vamos a hablar de la derrota, en este caso de Nacional, por Copa Libertadores, cuarto de final, a manos de River, del muñeco Gallardo, del técnico que comenzó su carrera, como ustedes saben, en el Club Nacional de Fútbol, que ya dirigía siendo jugador a ese plantel donde los referentes no estaban nada contentos con Juan Ramón Carrasco y recurrieron a Gallardo, que era uno de los jugadores más importantes de ese Nacional, terminó siendo campeón como jugador, debutó como técnico, fue campeón uruguayo como técnico, además ganando clásicos recordados ante Peñarol, clásicos que también ganó de atrás, ¿se acuerdan? El clásico que tuvo también al chino Recova como protagonista, ese Marcelo Gallardo, técnico multicampeón, luego con River, por supuesto, socio de Nacional y un sentimiento muy especial de los hinchas hacia Gallardo y de Gallardo hacia los hinchas. Lo cierto es que, claro, si bien este River no es el River multicampeón, no es el mejor River de los últimos tiempos, porque River ya hasta juega mucho más vertical, recién en el segundo tiempo realizó algunas triangulaciones y algunas jugadas, transiciones ofensivas, pero es un equipo mucho más vertical, sin dudas, y Nacional inteligentemente trató de limitar en el primer tiempo a esa River, de jugarle con un 4-1-4-1, por momentos se transformaba en una línea de 5 con Cougo que bajaba, que se juntaba con Oliveros, no tanto Treza por el otro sector, después también, por supuesto, Rafa García colaborando en la marca, también la presencia de Martínez y Nacional terminaba defendiendo con 7 jugadores y tuvo alguna situación puntual, esa de Treza que hace la boba, que tocó por un costado o por el otro, que toca el medio que no entró Bergesio, una de Bergesio que sacan del área menor los jugadores de River, pero tampoco fueron situaciones tan claras, si bien Nacional tuvo esas dos concretas en el primer tiempo, River tuvo el penal, un penal mal cobrado, no hubo penal de Oliveros para con el jugador de River, lo remata muy mal realmente Santos Borré y termina ese primer tiempo 0-0, con un River que no pudo, no supo entrar la Nacional, que fue demasiado vertical y un Nacional que tuvo esas dos situaciones, que hizo su negocio, que hizo su juego, pero claro, muchas veces, cuando vos te defendés tanto, cuando vos apostás al 0 Nacional, como cualquier equipo, puede ser campeón de la Libertadores sin convertir goles, de octavos hacia adelante, podés empatar todos los partidos 0-0, ganar por penales, ir a la final, empatar la final 0-0, el largo 0-0, ir a los penales y ser campeón, se puede apostar a eso, pero muchas veces termina siendo campeón el equipo que tiene más posesión, que tiene más triangulaciones, que tiene un juego mucho más por las bandas y de hecho en el segundo tiempo se vio un River diferente, se vio el River más parecido a lo que veíamos en otros momentos de este equipo millonario, un River que tuvo transiciones, que tuvo triangulación, que fue más al frente, que además, bueno, tuvo también la colaboración en alguna jugada puntual del VAR, dicho esto, el VAR bien utilizado, estamos de acuerdo, el VAR utilizado de mala manera, es decir, concretamente el penal que le cobra la Nacional en el primer tiempo, que no es, por más que haya VAR, si termina siendo la decisión de alguien que está viendo la Cámara y del árbitro en última instancia, en este caso de alguien que estaba viendo la Cámara y que le dijo, está bien, fue penal y no fue penal, bueno, el VAR mal utilizado es nocivo, es nocivo para el espectáculo, es nocivo y perjudica, en este caso Nacional, hablamos de ese penal. En el segundo tiempo, la jugada que se da de River, la más clara, que saca Rochet con su pie, es una triangulación donde termina rematando Santos Borré, después viene la mano, bien cobrada, acá sí está bien aplicado el VAR de la borda, el gol de Montiel, y después, bueno, antes le habían anulado también un gol a Matías Suárez, una jugada muy fina, pero que estuvo bien anulado el gol, y lo que reclama Nacional es el segundo gol, es muy fina también la jugada, deja muchísimas dudas, pero da la sensación, da la sensación, insisto, viendo la recreación, una, dos, tres, diez veces, que está en la misma línea. De todas formas, es una jugada que llama a la polémica, en síntesis, en síntesis, yo creo que en el segundo tiempo River fue más que Nacional, y termina llevándose la victoria en forma justa, claro, quizás el 2 a 0 es un resultado muy agultado. Se le complica el programa Nacional, porque River es un equipo que es difícil que le vayan a convertir tres goles, además tiene la particularidad de que si hace un gol prácticamente sella la clasificación, ya de antemano se sabía que Nacional partía, que River partía como favorito para jugar Internacional, no sería nada extraño que Nacional termine quedando afuera, de hecho, hoy está quedando afuera, y es muy difícil que Nacional pueda revertir la situación, que le pueda hacer tres goles y que River no le haga ninguno, más teniendo en cuenta los planteos que ha hecho en Libertadores Giordano, un planteo defensivo con Independiente, un planteo defensivo con Independiente en el Parque Central, un partido defensivo con River en Avellaneda, lo que hace que sea muy difícil, porque va a tener que salir a atacar, porque va a tener que hacer un planteo diferente, yo me imagino un planteo como lo que utiliza en el medio local muchas veces, es decir, jugando con dos volantes centrales, con tres más arriba y con convergencio, Nacional tiene una que corregirá algo que es que no convierte goles. Nacional no hace goles, en la Copa de Libertadores hace tres partidos que Nacional no hace goles, eso es un problema grave y es un problema grave porque Nacional debe convertir por lo menos dos que no le hagan ninguno para ir a la definición del punto penal. El programa muy complicado, muy gris para Nacional de cara a la semana que viene y en el medio tiene, nada más ni a menos que el clásico, si es que se termina jugando, si lo permite jugar toda esta situación normal que se vive en el mundo y hoy particularmente en Uruguay. Yendo al 1-1, Rochette espectacular, gran figura, ataca el penal, le saca esa remate con el pie a Santos Correa que pudo haber sido el segundo, tuvo alguna atajada más, descolgó todos los centros, correcto partido. De los cuatro en el fondo el más flojo fue Armando Méndez, que además fue sentido, queda descartado para el fin de semana, flojo partido del lateral derecho de Nacional, demasiada musculatura, en un momento parece un luchador de la UFC, un rugby, y a veces le pasaba, se acuerdan, el Cebolla Rodríguez también, es más grande incluso que el Cebolla Rodríguez Armando Méndez, por lo tanto se ha roto varias veces, seleccionó, queda descartado, no tuvo un buen partido. Después los aéreos le abordaron un problema con los brazos, eso está clarísimo, se le complica mucho con el tema del VAR, en Ecuador, bueno ahora con River, tuvo también otra jugada donde hay mano y el árbitro no cobra penal, porque el VAR le dice que saca la mano, pero bueno, tiene un inconveniente ahí con los brazos, a mí me gusta mucho más la verdad como lateral que como zaguero, debo decirlo, Orihuela también se fue sentido, tuvo un partido dentro de lo normal, dentro de lo correcto, se fue sentido, también va a ser baja para el fin de semana, y después Oliveros, que bueno, hizo un partido correcto por el lateral izquierdo, insisto, de esa línea de cuatro, de lo mejorcito fue el lateral Oliveros, después en la zona media Rafa García no tuvo un buen desempeño, yo creo que había hecho mejores partidos con Independiente, él está ahí para sumar, para marcar, pero tuvo bastante entreverado y River le manejó la pelota en la zona media, de los volantes que fueron más adelante, Kogo muy entreverado, muy entreverado, Kogo tuvo creo que 25 partidos, uno bien, que fue cuando hizo aquel golazo, después muy poca cosa, Treza no termina de convencer, hace todo bien menos la definición, no hace goles, no da pase de gol, es decir, arma toda la jugada, tiene velocidad, es buen jugador, pero le falta definición, le falta terminar la jugada, y es difícil que Treza pueda partir a Europa o algún equipo de Sudamérica si no termina la jugada. Emiliano Martínez, este, dentro de lo normal, se soltó bastante, no logró ser, este, después de dar la pelota, en el segundo tiempo se soltó, tuvo algún remate al arco débil, pero bueno, después terminó saliendo, Bergesio muy solo arriba, esa es la realidad, estuvo realmente, realmente solo Bergesio arriba, y creo que el mejor de todos en Nacional en la meta de la cancha, termina siendo, una vez más, Gabriel Leves, que había estado fuera por todo este tema, este, de la particularidad que tiene este 2020, no había sido por lesión, creo que fue el mejor de la mitad de la cancha, sin igualadura número 8, los jugadores que entraron, intentó algo el Chori cuando entró, sobre la banda izquierda, juntarse, este, por ese sector, creo que hizo lo que tenía que hacer, y después, Ocampo, lejísimo, ya le han dado la chance a todos los técnicos y no responde con ninguno, no se justifica que siga jugando en Nacional, y poco más para hablar de un equipo que prácticamente no tuvo situaciones, esas dos que conté en el primer tiempo, el centro de Treza que no llegó a Bergesio, el de Bergesio que sacan del área chica, pero que tampoco sacaron de la línea, y después en su tiempo de Nacional no tuvo situaciones, de nuevo Nacional no le llegó arriba, termina perdiendo, termina perdiendo bien, se le complica la clasificación, a las semifinales, que hubiera sido, obviamente, o que es, ojalá que sea, que se logre, que le logra hacer tres goles al River, que sería, no digo una hazaña, pero sí, algo fuera de lo común, de lo normal, y que sería extraordinario, y además ahí sí ya se pondría el traje de candidato, pero bueno, se le complica el programa Nacional, y termina perdiendo con un River que fue más en el segundo tiempo que en el complemento. Como siempre, pueden debatir, pueden opinar, nos pueden dejar sus comentarios, su like, y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más crack café para compartir.